La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi y el bebé que fue, lo que es que es muy tragadito Vas a buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Papi y el bebé que por hombre no compito Quieres estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ella se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows, compartí ni el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver, si te notan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que te oye en otra y que te quedó grande la bichota No ve que fue, lo que es que es muy tragadito Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la fotomía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que éramos anotonía y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole like a la fotomía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo se alejó, no veo bebé Te coge, mamá Te lo recogí Barranquilla me da yo Chau 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 Chau